¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo podcast y en el episodio de hoy vamos a hablar de presión, de cuánto estás dispuesto a soportar, cuánta presión hay que soportar para lograr resultados. Aquí tengo una pelota de cosas para deciros que es brutal y todo esto, me acabo de enchufar aquí el set de nuestro podcast porque he recibido un mensaje de Mario López, quien no lo conozca es uno de mis mejores alumnos en la escuela No Fa Esa Tu Palabra donde yo iba a convertir en tu mejor versión y escapar el sistema y él me mandaba, él empezó en mayo, él empezó en febrero la escuela y demás y en mayo accedió al VIP. Que es como el grupo más cerrado, más uno a uno conmigo y me mandó esto, ¿vale? Los que estáis en Spotify, tranquilos, voy a narrarlo, los que estáis en YouTube lo vais a ver en pantalla, ¿vale? Me ha mandado esta captura que es una conversación de WhatsApp conmigo, ¿vale? No es que yo hable conmigo, es una captura que el propio Mario pues me ha mandado, ¿vale? Esta captura y como podéis ver en la captura me manda el este, ¿vale? Yo le hago ver que me ha llegado, ¿vale? El pago de los 2.500 euros que valía entonces el VIP, ahora vale casi el doble y me pone mi dinero ahora y es un billete de 5, ¿no? En plan, se quedó a cero, Mario, se quedó prácticamente a cero. Evidentemente, él tenía un trabajo y pongo contexto, él trabajaba en la hostelería, tenía su empleo, tenía recurrencia de que iba a generar ingresos y aparte no tenía tampoco una responsabilidad abusiva. Él vivía con su madre, hacía todo lo que podía, pero no tenía hijos, tres casas y dos coches. O sea, evidentemente hay que entender la situación. Intentaré tocar este tema porque, como sabéis, yo esto voy improvisando absolutamente todo lo que se me va ocurriendo y a veces luego corto el podcast y digo, me cago en la puta, que se me ha olvidado esto. Por si no me conocen, mi nombre es Mario Peláez, tengo 28 años, soy de España, del sur, de Jaén y seguí las reglas. Fue la universidad, hice un grado superior, nunca fui un buen estudiante, acabé trabajando en un concesionario, vestido de traje, vendiendo coche y pensando qué vivía la vida de la divina papaya. Sueldo, coche de empresa, trajecito, comisiones que me permitían un sueldo por encima, pero en menos de año y medio ya supe darme cuenta que la cosa no pintaba bien. La cosa no pintaba muy bien para mi futuro. Entonces parecía que todo iba a seguir igual y ya veía un poquito dónde estaba aquella persona que llevaba ejecutando lo mismo que yo durante más años. Y pues no estaba muy bien, sinceramente. Yo no me hubiera cambiado por esa persona porque era yo, pero con muchos más años, más calvo, más gordo y con más problemas, más estrés y más responsabilidades. Entonces, emprender en 2019 me dio un camino que a través de todo el conocimiento que aquí te estoy compartiendo, que a mí me ha ayudado en cinco años a conseguir absoluta libertad como coach online a través del e-commerce. Y este punto de hoy es uno de los más, más, más importantes, que es cuánta presión estás dispuesto a soportar. Cómo saber, hay un umbral, ¿vale? De presión y resultados, ¿no? Siempre se dice, y estoy de acuerdo en que cuanto tú más te pongas contra la espada y la pared, ¿vale? Cuanto más te pongas, es decir, hostia, me he puesto en una situación de quemar, lo que se llama quemar los barcos, más probabilidades tienes de tener resultados. Estoy completamente a favor. Con razocinio, esta afirmación es fácil. Tú te pones contra la espada en la pared y no queda otra. O sea, no hay otra. Si tú te pones en una situación de estrés máximo donde solo puedes hacer sí o sí, no hay procrastinación, no hay tal, porque es que no queda otra. Entonces, estoy de acuerdo. Ahora bien, tienes que tener cuidado hasta qué nivel haces lo de ponerte al límite. Y esto va un poquito de la mano, con que he visto mucha gente. Yo tengo ahora mismo unos 430, 450 alumnos en la escuela No Faisa Tu Palabra. Y he visto muchas situaciones. Las personas que más éxito han tenido suelen tener en común que han quemado barcos. Pero quemar barcos no significa para todos lo mismo. O sea, hay que entender que quemar barcos no significa hacer lo que Mario hizo. Me quedo con 5 pavos. Además, financió el VIP. Tenía que pagar creo que 200 y pico al mes con Secura, que es quien financia. Y claro, el jazz es ponerse contra el espalda y la pared. A los 30 días le van a cobrar la mensualidad. Y tenía que tener el dinero. De hecho, ahora mismo no recuerdo si él estaba trabajando en la hostelería o no. Yo diría que sí. Yo diría que sí, porque recuerdo que en las llamadas VIP se ponía en la moto, tenía un vespino blanco. Podéis ir a buscar su Instagram, es arroba mariolopezmindset. Tenía un vespino blanco, una moto de estas de pedales. Y se conectaba con el móvil en la llamada VIP. Justo a la última hora de la llamada ya se iba a trabajar. Yo diría que sí, que mil por mil estaba trabajando. Pero, ¿cuál es ese punto y hasta dónde tengo que quemar barco o debo quemar barco? Cuanto más mejor, pero cuanto más mejor dentro de tu situación. Por ejemplo, yo acabé con una deuda de un banco. Yo, Mario Peláez, acabé con una deuda de un banco ING Direct, tal, de más de 40k, porque yo pedí un préstamo en 2018, cuando estaba trabajando en un concesionario. Cuando salí, cuando me echaron del concesionario, yo pedí otro. Me dio miedo y fui tan imbécil, y esto no lo recomiendo, de pedir otro. Porque, claro, como yo tenía mi nómina, el banco veía qué tal, ellos me ponían, oye, pues dispones de no sé cuántos mil euros. Pedí otro y sumé casi 40.000. Entonces, yo no tenía trabajo. Iba a tener el paro durante cinco meses y yo dije, ok, en cinco meses... Esta fue mi quemada de barcos, ¿vale? En cinco meses yo empezaba a emprender en IAM Academy en 2019. Y yo digo, bueno, yo en cinco meses aquí estoy haciendo dinero como sea y, de momento, sobrevivo con el paro. Y, a partir de cinco meses, lo que me da el paro, que son esos mil pavetes, ya lo estaré generando, ¿no? No tengo otra cosa que hacer. Hasta aquí, brutal. Problema. A los tres meses me había fundido toda la pasta. No sé, me fui a un viaje, invertí en formaciones, fui a Tony Robbins y, bueno, se me fue. Se me fue de las manos. Yo era imbécil y, claro, ¿qué pasa? Yo, cada vez que gastaba dinero, sabía que existía la posibilidad de que me quedara sin dinero y no pudiera pagar al banco y eso desembocara en una demanda, desembocara en problemas. Todo esto yo planteé en mis circunstancias. Y mi circunstancia era que yo vivía de alquiler con mi pareja, que yo no tenía nada a mi nombre. Yo sabía que si me demandaban podían venir a por mis bienes. Y mis bienes eran una moto que vendí y un coche de 2.700 y 300.000 kilómetros, que no valen nada. Yo sabía, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me quiten mi coche. Pues que me lo quiten. Ya saldré de esta. Entonces, yo supe asumir esa responsabilidad porque esa era mi situación. Pero si yo, por ejemplo, hubiera tenido tres hijos de una hipoteca y yo qué sé, y tengo dos coches a mi nombre que están nuevos, ponte, quemar los barcos para mí no puede ser. Me han echado el trabajo, pido un préstamo y me busco tal. Por lo menos, evidentemente, esa persona puede quemar barco igual que yo hice. Exactamente igual que yo hice. Pero el problema es que, ¿qué va a pasar? Ojo con esto, ¿eh? Uf, del sol que hace me estoy iluminando. Aquí viene el juego de ese umbral, odio la palabra equilibrio porque me parece una mierda, pero ese punto de encuentro, digamos, hay un punto de encuentro que es el que tienes que encontrar, que es de cuánto riesgo vas asumiendo y la presión mental que te genera el riesgo que has asumido. Si yo en mi misma situación que acabo de contar hubiera cogido y hubiera tenido el trabajo, etcétera, etcétera, en el momento en el que yo cada mes tengo que hacer ese dinero en esos primeros cinco meses y sé que tengo tres hijos, dos coches y una hipoteca, no solo por el gasto, sino por la presión que supone la posibilidad de no llegar a tener los ingresos. Me daría un ataque de ansiedad. No dormiría, me levantaría, me acostaría, perdería todo el peso posible, me levantaría y me acostaría con ansiedad. Yo no podría estar enfocado en mi emprendimiento si estoy pensando en que me pilla el toro a otro nivel. ¿Entendéis? Entonces yo no hubiera sabido gestionar de igual manera, ¿sabes? Porque hubiera dicho, tío, no puedo, no puedo pensar que puede llegar un día en el que no haya dinero para mi familia. ¿Qué pasa? Que yo asumí ese riesgo, ese mismo riesgo para las dos situaciones, con hijo sin hijo, con coche sin coche, con hipoteca sin hipoteca. Entonces este planteamiento de situación A y B con el mismo riesgo, que es la situación que he contado antes. Si yo asumí ese riesgo, porque dentro de mi situación encontré un punto en el cual si me quedaba sin dinero me iba a rayar, spoiler, es lo que pasó, me iba a rayar, pero no me iba a morir. No me iba a pasar nada extraordinariamente malo. Yo sabía que podría afrontar el día de mañana lo que fuera. Y así fue. Entonces yo supe que podía hacer eso. ¿A qué voy con esto? Voy a que tienes que entender que la filosofía que yo comparto en No Faisa Tu Palabra, que compartimos en la escuela, aquí en el podcast, en la VIP, etcétera, esta filosofía de convertir en tu mejor versión, asumir riesgo, tal, es brutal. Pienso que es la que mil por mil hay que tener, pero hay ciertos matices, ciertos matices que... Hostia, cómo se está yendo el sol ahora, he bajado un poco la persiana, cómo se está yendo el sol. Voy a intentar subir... Qué feo queda que me levante aquí, pero bueno, voy a intentar subir un poco la persiana, porque si no luego mis editores me van a decir, pinche vergoso, que bajaste... Ahora verás que subo la persiana, ahí, subo la persiana y ahora de repente llega el sol. Vuelvo a ello, me estoy volviendo a sentar, para los que estéis en Spotify. Entonces, hay ciertos matices que son un tanto personales, que no hay una absoluta ciencia exacta en qué tienes que hacer, porque ahí dependes. Entonces, entre el blanco y negro hay unos grises, ¿entendéis? Entre el blanco y negro hay grises. Entonces, tienes que saber evaluar tus grises sin la necesidad de preguntarle a un mentor qué pasa con tu gris. Oye, que lo puedes hacer, que hay gente que lo hace en la sala, no falle tu palabra. Oye, te cuento mi situación tal. Sí, para eso estoy, cojones. ¿Sabes? Para eso estoy en la sala. Para que me preguntes lo que quieras en directo, ¿vale? Una vez en semana. Entonces, sí, pero... Yo supe, en base a toda la información que fui... Tenéis que ser inteligentes, tío. No podéis... Tenéis que... Un atributo de una persona excelente es ser independiente. Es no tener dependencia ni parálisis si no recibe una respuesta que no puede encontrar por sí mismo. Entonces, yo supe analizar mi situación con la info que tenía y hacer el puzzle de qué coño tenía que hacer, ¿sabes? Supe, mira, dicho y hecho. Ya me está pegando el sol en toda la cara. Pues ya no la voy a mover. Entonces, supe ver qué era lo que tenía yo que hacer en mi situación exacta. Entonces, tú tienes que saber hacerlo con esa independencia, adquiriendo esos conocimientos que te permiten llegar a esa conclusión. Y saber que no quiero que esto te sirva como excusa de decir Ah, Mario ha dicho esto y es que yo no puedo asumir este riesgo. No. Siempre tienes que asumir riesgos. Tu estilo de vida, tu nivel que quieres detrás de la vida que tienes ahora y la distancia que hay a la vida que deseas, estás detrás de una barrera que es la zona de confort. Cuanto más te aprietes contra la barrera de la zona de confort y cuanto más te alejes, perdón, de la zona de confort, más probabilidades hay de que aceleres ese proceso de resultado. Pero cuanto tú más te alejas de la zona de confort que tienes, cuanto más te distancias de esa zona de confort, más presión hay. Y hay un punto que te distancias tanto, 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 tanto de la zona de confort y te elaboras a tanta, tanta, tanta presión que esa presión no te deja actuar. Y los resultados que te va a dar estar tan lejos de tu zona de confort van a ser menores que si no te hubieras sometido a tanta presión. ¡Pum! Toma trabajo de fin de grado. Podría ir ahora mismo a la universidad y con este speech me deberían poner un 10. Hostia, me he explicado de puta madre, eh. Espero que se haya entendido. O sea, es brutal. O sea, acabo de llegar a esa conclusión aquí en vivo y en directo. Me siento en Flow State. Llevamos literalmente 14 minutos de podcast. Me está cegando el sol. Pero bueno, me la pela. Al final, la mayoría escucháis en Spotify, lo que estáis en YouTube, un beso para vosotros. Me está cegando el sol. No voy a bajar porque hay mucha nube que va tapando, se va quitando, va tapando. Y bueno, pronto en el nuevo setup de No Fallece Tu Palabra de Portugal, ahí va a ir todo con foco, eh. Ahí va a dar igual de día, de noche, lluvia o nieve. A ver si puedo moverme a que no me ciegue demasiado. Encima voy de blanco. Se ha entendido, ¿no? Es decir, pongamos, tú estás en una situación, resumen, resumiendo, mis panas, tú estás en una situación A, quieres ir a una situación B, ¿vale? Imagínate, punto A y un punto B. Y en el punto medio, entre A y B, pongamos que está la zona de confort, ¿vale? Para tú acercarte al punto B, no te vas a acercar entre el punto A y la zona de confort, no haces nada. Es una falsa sensación de avance. ¿Qué significa eso? Leer libros, escuchar audio, ver formaciones, tal, motivarte, pero luego no actuar. Eso quiere decir, es una falsa sensación de progreso que luego te va a llevar a la frustración. Bro, este es uno de los mejores podcasts que he grabado en mi puta vida. Te va a llevar a la frustración porque ves que no avanzas. Y la cosa es que no estás aplicando, que no has pasado la barrera de la zona de confort. El juego es, me salgo de la zona de confort, es decir, llevas tu personaje, en vez de estar entre el punto A y la zona de confort, pasas la zona de confort y te llevas el personaje entre la zona de confort y el punto B. Ahora, cuanto más cerca de la zona de confort, menos presión vas a sentir, pero más lento vas a avanzar porque estás más cómodo o más cómoda. Cuanto más lejos de la zona de confort y por consiguiente, más cerca del punto B, más presión o riesgo, más quemada de barco, vas a sentir, pero a su vez, o sea, más presión vas a sentir y a su vez vas a avanzar más. Pero hay un punto, como he dicho, que en cuanto lo superas, esa presión te hace bajar tu nivel de acción muchísimo por ansiedad. Tenéis que llevar ese límite, 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 que os deja vivir en paz. Por ejemplo, os pongo mi situación de ahora. Me cago en el sol. Os pongo mi situación de ahora. Me voy a mover un poquito aquí atrás. Os pongo mi situación de ahora. Mis gastos mensuales, o sea, chicos, estamos ahora mismo a 22 de noviembre del 2023. Yo empecé este podcast en octubre del 21, pero empecé a darle caña en enero del 23. Si yo en enero del 23 me escuchara haciendo este podcast y planteando la situación que ahora mismo tengo, vaya bíceps se me ve en la pantalla, me cagaría vivo. O sea, diría, es imposible que eso haya ocurrido. Mis gastos fijos ahora, mensuales, entre el alquiler de la casa de Portugal, que son 6K, el renting de los coches, que el Land Rover son 5.000, ahora ya no pago IVA. Ya soy... El otro día me decía uno. Moria, ya se te va cayendo el cuento. Antes decías 6.000 en Land Rover y ahora 5.000. Ya, porque ahora soy residente portugués, amigos, ahora no pago IVA. Entonces, Land Rover 5, el Porsche son 6.400, el M8 son 3.800 y ahora viene uno nuevo, pero se va al M8, que se me acaba el contrato, viene uno nuevo de 5.900. Eso, sumado a esta casa y otro coche que tengo aquí tres meses aparcado, 1.000 euros más, más comida, échale que la cosa se pone en 40.000 euros al mes o por ahí. 40 y pico mil al mes de gasto fijo. Eso a mí, yo me he llevado a una situación más extrema con mi zona de confort, porque sí, mis ingresos ahora mismo están entre 170K y 230.000 al mes. Entonces, evidentemente, hay mucho margen, pero da un poco de truco, que yo hace un año estaba generando 10.000 euros y mis gastos fijos eran de 2 y vivía muy en paz. Si ahora me planteas que iba a tener gastos fijos de cuatro veces lo que ganaba, o sea, no tenía ni medio sentido. Entonces, ha sido muy rápido. Yo he llegado a un punto en el que la manera en la que me pongo incómodo, no hay una manera de ponerte incómodo tan grande como vaciar tu cuenta de banco. No hay una manera más pepino de ponerte incómodo. Ni siquiera decirle a tu pareja algo que no le quieres decir. Vaya gapo acabo de echar en la mesa. Ni siquiera decirle eso a tu pareja. O sea, te pone mucho más incómodo vaciar cuenta de banco. Entonces, yo ahora tengo un buen dinero en la cuenta. La verdad, me da paz, me da para vivir. Yo creo que... Bueno, con estos gastos fijos tampoco tanto, tampoco tanto. Pero mucho más de lo que me daba cuando era un pobre. Entonces, la cosa es, yo me estaba poniendo incómodo y ha llegado un punto en el que estoy incómodo. Me da incomodidad. Y pienso, y pienso, ¿debería bajar mis gastos fijos? No, porque ni puedo, ni quiero, ni los voy a bajar. Lo que debería es trabajar más duro para aumentar mis ingresos. Porque mi manera de que mis gastos sean menos simbólicos es que mis ingresos aumenten muchísimo más. Entonces, si yo ahora me llevo mis ingresos a 350k, evidentemente 40.000 pues es más cómodo. Da igual que sean, son los mismos 40. La cosa es que muchas veces os centráis muchísimo en bajar el gasto y no en subir el ingreso. Entonces, tampoco me quiero salir del tema. Quiero que quede claro el concepto de que encontréis ese punto de equilibrio. ¿Cuál es ese punto de equilibrio? Ese punto que os mantiene incómodo, pero que podéis aprender a estar cómodos en esa incomodidad. ¿Vale? Porque luego yo, por ejemplo, noté que cuando estoy aquí atrás como un subnormal con todo el cable este aquí en medio más que nada porque el sol me está cegando y salgo blanco. ¿Vale? Entonces, los que estáis en YouTube por eso estoy aquí atrás del todo. Llega un punto, por ejemplo, yo cuando pasé mis gastos a unos 18.000 al mes que fue hace poco la verdad y estaba generando pues yo que sé, 100. luego subí a 200 y ya llega un punto que te sientes cómodo y esa comodidad te hace ser más perezoso. Te cuesta levantarte a las 5, te cuesta ir al gym, te cuesta... Todo te va dando palo. Hacer una mentoría te cuesta, te da palo porque tienes tanta pasta como que sientes que no tienes necesidad de hacer algo que no te apetece en ese momento porque todos tenemos días malos, todos tenemos incomodidades, todos entendés y entonces literalmente ahí supe que tenía que aumentar mi incomodidad. ¿Cómo lo hago? Pues yo lo he estado haciendo pillándome coches, ahora ya me he pasado, es que son demasiados. O sea, ahora mismo acabo de hacer un pago de 5.000 y simplemente lo he hecho para subirlo a la story. Es lo único que me ha reconfortado porque el coche está en Portugal, el Land Rover negro que ya ha subido un vídeo a YouTube. Por cierto, los que estáis en el podcast, tío, pasados por mi YouTube que subo muchísimos vídeos de Lifestyle que a lo mejor estoy en la calle y quiero grabar y estoy con un coche y no voy a sacarme el podcast. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Vale? Entonces, iros a YouTube porque la apoya el Land Rover que son 5K. Pues acabo de pagar los 5K y he puesto el pantallazo en Instagram del pago y he puesto que cómo le tiene que joder a mi hater ver que entiendo que me odien porque pago por un coche cinco veces su sueldo y encima es un coche que está a 500 kilómetros en un garaje y sin batería porque el coche se me quedó sin batería lo he cogido dos veces ese coche lo he cogido dos veces y se ha quedado sin batería y bueno compré un cargador y no funcionó no sé cuándo lo voy a arrancar ni cómo entonces la cosa es que me la pela pero claro cuando veo 5K sí, me da igual lo puedo pagar pero pienso joder la realidad la realidad es que podría haber puesto ese dinero en relojes podría haber puesto ese dinero en otras cosas pero me mantiene incómodo y con que me mantenga incómodo a mí esa inversión me sirve y os voy a explicar por qué porque si me mantiene cómodo y no me muevo no genero lo que quiero generar no crezco no progreso en cambio si tengo esa incomodidad de decir tío es que no solo eso ahora me llega el pago del M8 ahora bueno el M8 se vaya del coche nuevo el pago del Porsche lo acabo de hacer pero bueno por fin se va al sol ¿entendéis lo que me refiero? esa incomodidad me hace que me mueva ¿vale? entonces yo evidentemente estoy creciendo yo estoy aprendiendo no me arrepiento de nada pero oye tengo aprendizaje y se aprende cuando uno dice hostia estos 5000 los podría haber puesto en almejas o en gambas y está en un coche que tal pero bueno me mantiene incómodo pues que le den por culo ¿vale? entonces chicos quería que quedara claro el concepto del tema de la zona de confort me ha encantado este podcast estoy vibrando super alto tenéis todos los episodios si estáis en spotify o sea os agradezco mil por mil que os vayáis al podcast y le metáis las 5 estrellas y si estáis en youtube oye pues déjate un comentario un like y una suscripción para no perderte ninguno de los podcasts ni los vídeos de estilo de vida así que disculpad por el tema de la luz y que me haya levantado recordad no falles a tu palabra cuando estéis listos venid a mi instagram arrobame pelacecom y mandadme un DM para ver si os puedo ayudar con la sala no falles a tu palabra chicos tenemos mentoría todas las semanas en directo conmigo un programa paso a paso convertido en tu mejor versión más de 430 personas entre 0 y 100.000 al mes ahí en esa en esa comunidad donde puedes hacer un enterno y un círculo nuevo brother es la hostia tenéis la sala no falles a tu palabra tenéis los programas de formación para escapar el sistema con e-commerce o como coach online a través de las redes sociales con un área de sabiduría o algo que hayáis superado ya está la sala VIP y la mastermind que la mastermind 1 de Portugal ya se quedó son dos días conmigo ya está completamente llena desde el primer día estamos ya con la mastermind 2 que será en marzo el mes de marzo el último fin de semana ya hay una plaza o dos plazas reservadas serán 10 así que nada os mando un fuerte abrazo no falles a tu palabra nos vemos en la siguiente chao chau